Bueno, buenos días amigos y amigas. En primer lugar, gracias por estar en este acto de los socialistas de Fuenlabrada, pero me vais a permitir que mis primeras palabras sean también de agradecimiento a nuestro candidato a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, que se encuentra con nosotros y que no os quepa la menor duda que va a ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. Y por supuesto, presentar para mí es algo pasional, en este caso el cariño, con Carmen Calvo, nuestra vicepresidenta de gobierno, feminista comprometida. Feminista comprometida. Para mí es algo especial. Y por supuesto, ¿qué voy a decir de la persona que me ha sustituido al frente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Javier Ayala? Va a ser un gran alcalde. ¡Ya lo es! ¡Ya lo es! Mirad, hoy hemos renaudado la campaña electoral, después de estos dos días, desgraciados para los socialistas españoles, la pérdida de Alfredo Perro Gualcaba. Me vais a permitir que cuente una cosa de él, porque seguramente hay muchos vecinos y vecinas que no lo conocéis. En el año 85, esta ciudad tenía una gran carencia de centros educativos. Alfredo era entonces el secretario general del Ministerio de Educación que dependían las competencias. Y tengo que decir, porque en aquel momento tenía yo las responsabilidades de la Concejalía de Educación, que gracias a Alfredo Pérez Rubalcaba se construían en esta ciudad cinco colegios cada curso necesarios para todos los niños y niñas de esta ciudad. Me parecía importante hoy decirlo y hacer ese reconocimiento. Pero mirad, estamos ante unas próximas elecciones. Yo, hace poco teníamos las elecciones donde, gracias a todos los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, el Partido Socialista fue el más votado en esta ciudad. Y yo estoy convencido que para Fuenlabrada, el hecho de que Pedro Sánchez sea el futuro, en este momento, presidente y en el futuro presidente de gobierno, es bueno para esta ciudad. Muy bueno para esta ciudad. Muy bueno para esta ciudad. Como va a ser también importantísimo para Fuenlabrada de aquellos temas que el Partido Popular, durante muchos años en el gobierno de la Comunidad de Madrid, ha olvidado a esta ciudad. Y por eso es muy importante que el próximo día 26 de mayo vayáis a votar también la candidatura de Ángel Gabilondo, porque para Fuenlabrada gana. De esa forma, de esa forma va a ganar. De esa forma va a ganar. Y por supuesto, a la alcaldía de Fuenlabrada. Sabéis que hicimos el relevo hace año y medio aproximadamente. Para mí tenía muy claro la figura de Javier Ayala. Una persona joven. Había que hacer un cambio generacional en esta ciudad. Con orgullo tengo que decir que es un gran alcalde. Un gran alcalde con proyecto. No como el del Partido Popular, que le preguntan hace unos días en una rueda de prensa cuál era la línea de Renfe que pasaba por Fuenlabrada y decía que era la C4. No sabía que era la C5. Ese es el candidato del Partido Popular, amigos y amigas. Sin proyecto durante muchos años para esta ciudad. Y estos temas tenéis que trasladarlo. Trasladarlo a vuestros amigos y a vuestras amigas. A vuestros hijos e hijas. Que el próximo día 26 de mayo es muy importante. Que haya tres urnas. Que haya tres votos. Tres votos para los socialistas. Para que esta ciudad no se pare. Para que siga avanzando. Y no lo queremos hacer solos. Lo queremos hacer con vosotros y con vosotras. Como siempre lo habéis hecho. Hay un himno de un equipo de fútbol que se dice que no caminarán solos. Javier, Ángel, no vais a caminar solos. Vais a caminar con miles de ciudadanos de Fuenlabrada. Que os van a llevar a la Puerta del Sol y a la Plaza de la Constitución de Fuenlabrada. No os quepa la menor duda que lo vamos a conseguir nuevamente. Como siempre hemos tenido el apoyo de miles de vecinos y vecinas de esta ciudad. Voy a ir terminando porque somos bastantes para intervenir. Pero os lo digo. Por eso estoy muy orgulloso de pertenecer al Partido Socialista Obrero Español. De pertenecer a la agrupación socialista de Fuenlabrada. Porque siempre habéis caminado con nosotros. Porque el éxito de esta ciudad y la transformación de esta ciudad. No solamente se debe a los que hemos ocupado cargo de responsabilidad política. Se debe a miles de ciudadanos que de forma anónima y de forma altruista. Han trabajado durante muchos años con sus equipos de gobierno, con sus alcaldes. Para conseguir la transformación de Fuenlabrada. Y eso, amigos y amigas, no se puede parar. Os pido complicidad. Os repito, complicidad con aquellos que pueden tener dudas en este momento de ir a las urnas. También aquellos que tienen dudas de quién votar. Decirles que para no parar esta ciudad hay que votar al Partido Socialista y a Javier Ayala. Que para gobernar la Comunidad de Madrid hay que votar a Ángel Gabilondo. Y que para hacer la voz de los socialistas españoles en Europa hay que votar a Josep Borrell. Que es un gran candidato. Fuenlabrada necesita de Europa. España necesita de Europa. Pero Europa necesita a los socialistas españoles para seguir avanzando. Para seguir caminando en una Europa de la sociedad. En una Europa social y en una Europa para todos y para todas. Esto es lo que los socialistas de Fuenlabrada os queremos transmitir. Así que, nada más, amigos y amigas. Gracias por estar esta mañana aquí. Espero y deseo que el día 26 inundemos de votos socialistas las urnas. Y ya sin más, os voy a dejar con un gran candidato. Un gran candidato a la Comunidad de Madrid. Él va a liderar un proyecto de renovación y de transformación de esa cantidad de años que el Partido Popular gobierna. Pero también os tengo que decir que es muy importante para Fuenlabrada que tengamos un presidente de gobierno en la Comunidad de Madrid como Ángel Gabilondo. Con él os dejo. Muchas gracias, amigos y amigas. Muchas gracias.